Aquí podemos ver otro carro con personas de la comunidad del Carajol. Con miedo y dejando atrás sus hogares y trabajos, cientos de pobladores huyeron esta semana de Motocintla, Amatenango de la Frontera y Comalapa, en Chiapas, hacia Guatemala, para no ser víctimas de las balas de la narcoguerra que sostienen sicarios del cártel Jalisco, Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. Según autoridades y habitantes guatemaltecos, al menos 600 familias integradas en 235 familias son albergadas en distintos lugares del municipio Cuilco, en el departamento de Huehuetenango, a unos 40 kilómetros de la frontera sur con México. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.